¿Está cómodo? Está muy grande. ¿Guardó un poco de schnapps? No tanto como debería. Lo siento. Después. Señor Stark, ¿qué tal sus niveles? Niveles al 100%. Bien. Quizá disminuya el voltaje en Brooklyn. Pero todo está listo. Hasta este punto. Agente Carter, ¿no cree que estaría más cómoda en la cabina? Sí, pero... Bien, gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? Damas y caballeros, este día no daremos otro paso hacia la aniquilación, sino el primer paso en la senda de la paz. Comenzamos con una serie de microinyecciones en el grupo muscular superior. La inyección del suero causará un cambio celular inmediato. Y luego, para estimular el crecimiento, saturaremos al individuo con vita rayos. No estuvo tan mal. Era penicilina. Inyección del suero comienza en cinco... Cuatro... Tres... Tres... Dos... Uno. Stark, proceda. Tres... 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 Hay que proceder. 10%. 20%. 30%. 40%. Signos vitales normales. 50%. 60%. 70%. ¡Dime! ¡Dime! ¡Detángalo! ¡Dime! ¡Cancélelo ahora! ¡Señor Estarca, apáguenlo! ¡Basta, apáguen los reactores! ¡No! ¡Alto! ¡Puedo hacerlo! 80%. ¡90%. ¡Llegó al 100%. ¡Señor Stark! Lo logró el infeliz. ¡No! 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 ¿Cómo se siente? ¡Grande! ¡Sí! 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 ¡Creció algo!